A pocos si ustedes son bien vergas, a pocos si ustedes son chingones, a pocos si tienen pantalones pa' toparnos de frente a frente culones, a pocos si ustedes son bien vergas, a pocos si ustedes son chingones, a pocos si tienen pantalones pa' toparnos de frente a frente culones. Le falta el flow le falta la puta esencia, le falta el flow le falta la puta vivencia, Le falta el flow, le falta la puta esencia Le falta el flow, le falta la puta vivencia Yo no te creo para mi que tu eres falso A veces tienes la cara triste y otra de payaso Los boquita te ubica, te hagas caso Que si tu no entiendes la vida te enseña golpetazo Le falta el flow, le falta la puta esencia Le falta el flow, le falta la puta vivencia Le falta el flow, le falta la puta esencia Le falta el flow, le falta la puta vivencia Estos raperos de H&M, en verdad no entienden Con esto se nace, se trae llen el ADN Muchos no me quieren, me quieren fuera de esto Pero lamento decirle que sigo siendo maestro de todos ustedes Si tengo flow, tengo la esencia Va a borrar de una a la competencia De agua en la muerte, que en tierra los apestan Aunque por miento se escuden en la iglesia Le falta el flow, le falta la puta esencia Le falta el flow, le falta la puta experiencia Le falta el flow, le falta la puta esencia Le falta el flow, le falta violencia A poco si ustedes son bien vergas A poco si ustedes son chingones A poco si tienen pantalones Pa' toparnos de frente a frente culones A poco si ustedes son bien vergas A poco si ustedes son chingones A poco si ustedes son chingones Pa' toparnos de frente a frente culones Aquí no hay chance, aquí no hay prioridad El loco el vida es la novedad Maldad, violencia y realidad Lo que se ve en la calle es la actualidad Rápidamente llegó el demente, el que le apodaban el frecuente Mira ya cambié la posibilidad Ahora me apodan, el loco 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 el vida El que te tira Llegó el que sube la marea, el que noquea colondrea Ya las cosas se pusieron un poquito más más fea Pa' que sientan la presión y esta gira callejera Ese es hombre que se espera Llegó el que sube la marea, el que noquea colondrea Ya las cosas se pusieron un poquito más más fea Pa' que sientan la presión y esta gira callejera Ese es hombre que se espera Le falta el flow, le falta la puta esencia Le falta el flow, le falta la puta vivencia Le falta el flow, le falta la puta esencia Le falta el flow, le falta la puta vivencia Le falta el flow, le falta la puta esencia Le falta el flow, le falta la puta experiencia Le falta el flow, le falta la puta esencia Le falta el flow, le falta violencia A poco si ustedes son bien vergas, a poco si ustedes son chingones, a poco si tienen pantalones pa' toparnos de frente a frente culones. El de la calle, el loco lo volvía, la novedad, Rampo, Maggi Cardenas, es lo mismo a mí. Gracias. Gracias.